en el aeropuerto destino sevilla es cómodo ser porque la cola telita telita buenos días llevaba unos días sin sin grabar nada porque he estado malo he tenido los enteritis la mejor manera de afinar perder 3-4 kilos en 24 48 horas bueno llevamos unos días en sevilla pasamos está malos y no hemos podido hacer vídeo ni se va a correr ni hacer nada nos han llegado ya las plantillas de ergodinámica que dijimos de hecho las vamos a abrir ahora mismo y mirad nos vienen esto nos viene esta especie de pack que nos pone aquí nuestro nombre como sabéis ya no lo explicaron esto lo hace una máquina no son las plantillas definitivas son un 60% de las plantillas definitivas porque tienen que ir cogiendo tu bien tu gorma y luego ir regulándola bien con los problemas que tiene como veis aerodinámica muy bien ahora es que son son duras pero pero tienen pinta de que aguantan muchísimo así que nos han comentado en principio que las usemos caminando cuatro o cinco minutitos al día cuando llevemos un par de días que las llevemos pues a lo mejor para caminar 15 20 minutitos y ir así progresivamente viendo cómo van las molestias porque como es algo que nos ponemos bajo los pies y nos va a obligar a tener una posición correcta para nuestro cuerpo pues evidentemente es algo que no que te puede molestar por una posición cómoda iremos probando las a qué tal van iré haciendo el vídeo de la posición a ver si van yendo mejor o no y bueno aquí tenemos y una manera de mejorar nuestro cuerpo así que vamos a ir a dándole caña ahora en 6 o en 5 de sesgo a casa vamos a domingo hoy nos vamos a italia estamos recuperados tenemos sin sitios y además teníamos hemos tenido un par de días gasto en tiros estamos hechos polvo nos hemos quedado súper finos porque entre la carrera y como me he puesto y la vomitada y todo vamos y además de tener los sentidos malísima de que me han pinchado y así seguía vomitando sigue yendo al baño o sea nunca he tenido gasto en tiritis de caca y de vómito y es lo peor la verdad pero bueno vamos a intentar trotar un rato la idea es trotar una orilla pero tiene pinta de que me noto fresquísimo de patas y súper ligero así que me noto que voy a ir a ritmo pero bueno en principio ir a rodar que a ver si nos quita un poquito resfriado este dolor de cabeza estas migrañas de la sinusitis y nada un día parece va a llover así que frío no hace vamos a ver tenemos un entreno hecho nuestros 30 minutitos casi siete kilómetros a 445 creo que ha salido pulsaciones un poco altas porque vamos a de máxima a 170 el último kilómetro intentaba apretar un poco para ver cómo estamos y bueno si hacemos de cuando estás malo o sea ligero porque al final he perdido mucho peso pero igualmente no tiras porque es porque estás débil ahora estiraremos bien y nada ahora ya yo no va a empezar a llover y esta tarde nos vamos a italia dos horas y media de vuelo y en italia pues ya estaremos a 1300 metros de altura así que así podremos correr porque hay mucha nieve pero en principio a disfrutar hay que seguir entrenando que en febrero ya tenemos objetivos vamos a estirar un poquito que hay que ser elástico para evitar lesiones uff vosotras llevas un tiempo sin correr es tarde todas las piernas rojas que no lo vamos a pasar italia nieve y de todo qué bien yo quejándome aquí por correr 30 minutos y el jorge corriendo 24 horas madre mía mucho ánimo jorge no vamos de la lluvia escapamos de la lluvia de sevilla y divisa que está cayendo la mundial alberta granja y nos vamos hacia turín 2 horas y media de vuelo en blu aé y viene vacío el vuelo nadie quiere pasar tío llegaremos a las 6 de la tarde y aquí hacían unos 4 grados como he dicho que hacían aquí más o menos unos 14 grados y allí hace 6-7 grados y luego hasta el pueblo de mi familia igual hace menos 3-4 grados vamos de mordor a la nieve directamente a qué tal se nos da el viaje iremos un poquito al 1 y leeremos un poquito el libro y a darle caña lo que da otra hay nada Pues recién llegados a Turín Ya se nota el frío Hasta tapados O sea, se nota que hace un gradito o dos Y dan hasta nieve esta noche Muy bien, la verdad es que el viaje es una pasada, tío ¿Cómo se nota cuando no hay runner o bowling? Blue air muy bien, tío Nos han tratado genial Súper educados, nos han dado un zumito Nos han dado también Para picar, para comer Ya tengo el estómago más o menos bien Y a ver si podemos cenar Una buena pizza o algo ¡Qué hambre tengo! Y de italiano, madre mía, ¡vamos! Estamos yendo hacia el centro a una vuelta Para ir a cenar Y la verdad es que hace fresco Pero fresco fresco Porque los dos graditos que hacen No veas Y bueno, vamos a enseñaros un poquito el centro Acabamos de llegar a Italia A Turín Y al hotel La verdad es que se nota que hay bastante navideño Luego sacaremos un poco Hemos llegado a la habitación Mirad, son ya las 7 de la tarde En Italia las habitaciones son todas así Un poco Antiguas Pero porque Italia es antigua Aquí estoy yo como siempre Y nada, un bañito Muy normalito Y bueno Ya de primera hemos robado Chocolatinas en la recepción Así que ya nos vamos a poner Vamos a recuperar en dos días Mira, mira, mira ¿Eh? Así que ahora vamos a ir a cenar con la familia Y ya estamos en Italia Así que empiezan videoblogs y cosas muy chulas ¡Suscríbete al canal!